Hola, quería aprovechar para darte las gracias por todo. No es necesario. ¿Sabes que han pillado a Russo y a su novia en un aeródromo de aventura? Sí, me he enterado. Barata dice que lo hacía por sus hijos, que quería dejarles algo. Dinero manchado de sangre y sin razón. No tenía un día así, hacía mucho, mucho tiempo. Espero que no se vuelva a repetir. Oye, siento lo que te dije. Oye, yo también. Ya nos veremos. Sí. Ha sido la bomba, ¿eh? Es ahí. Fui un buen marido para ella. Lo sé.